El futuro para Puerto Peñasco es precisamente salir de la crisis, la crisis inmobiliaria que quedó en los años pasados cuando se acabó esa demanda que se venía por los departamentos y todo lo inmobiliario de Estados Unidos y que hoy Puerto Peñasco tiene que enfrentar nuevamente los retos de nuevos sectores, sectores que le permitan salir adelante. ¿Y dónde están esos sectores? Pues regresar nuevamente a eso que le dio vida al turismo de Puerto Peñasco, que eran los retirados. Y ahí tenemos que innovar y crear una serie de servicios para los cuales somos muy buenos, mejores que en Estados Unidos, no solamente porque aquí esos servicios para retirados los podemos dar más económicos, sino que también de mucha más calidad. Las otras alternativas, Peñasco por estar cerca de la frontera y por estar en la playa, también puede hacer manufactura. No ha incursionado Peñasco en manufactura. Increíble, pero Peñasco puede ser un gran proveedor de manufactura. Ahora ya no es maquiladora, no es una mano de obra, como dicen, barata, trabajo físico, con baja paga. No, es lo que tiene que emigrar ahorita y va a suceder y está sucediendo ya ahorita de Estados Unidos. Es una manufactura que requiere técnicos, que requiere gente especializada, que además se puede capacitar en programas de cinco meses. Tampoco es nada del otro mundo. No es nada complicado. Maquinaria computarizada que es operada por técnicos, hombres y mujeres. Ahí viene un mundo de transferencia. Por eso se está abriendo la industria aeronáutica en Sonora, la industria médica, que precisamente está requiriendo del talento de nuestra gente. Y por estar cerca de la frontera, por estar muy cerca de Phoenix, Puerto Peñasco puede ser un lugar único para atender la manufactura que se integre con la región de Arizona.